¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Hello Motherfucking Neighbor, chicos Sí, hacía mucho tiempo que no subía a Hello Neighbor y mucha gente pues está ahí Oye, a ver, ¿por qué no subes más Hello Neighbor? Me gustan mucho tus vídeos de Hello Neighbor ¿Qué pasó con Hello Neighbor? Y claro, yo les digo, oye tío, es que si no encuentro nada nuevo Pues obviamente no puedo subir nada de Hello Neighbor, pero aquí he encontrado algo Eh, no es que sea la panacea, ¿vale? Pero creo que es interesante Y dentro de Hello Neighbor alfa número 4 aún nos quedan bastantes cosas por ver, ¿vale? Yo creo que aún queda algo por descubrir Y yo cuando estoy así como inspirado digo, oye, me voy a dar un paseo bien por todos los lados de la casa A ver si encuentro cualquier cosa También hay mucha gente que me envía e-mails diciendo a mí, oye, ves, mira, comprueba esto Que he descubierto esto, que he descubierto lo otro Y luego vengo aquí, lo pongo un poco a prueba y ya está, ¿vale? La cuestión, chicos, que se veis quejando vuestros focales me veis muchísimo ahora más que nunca Que YouTube, la verdad es que ha vuelto a joderme, vuelve a perder mis vídeos por ahí, por la fin Y estoy un poco así como medio deprimido, ¿vale? O sea, no del todo, pero sí como, joder, me curro los vídeos, estoy intentando editarlos más Estoy intentando ponerle mucho más empeño, mucho más de todo, mucho más amor Mucho más, todo lo que uno puede, ¿no? Y llega YouTube y dice, sí, pues este vídeo te lo peto O este vídeo es una mierda y te lo jodo Y yo pues solo puedo dar vueltas a mi ficha de spinner Esperando que algún día mis vídeos lleguen a la fin total de YouTube Pero bueno, vamos a centrarnos ya en lo que toca, ¿eh? Que tengo a Tres en mi lado diciendo, por favor, bájame a la calle Y ahora en cuanto te mire este vídeo vamos con ella Y nos centramos en lo que toca, ¿vale? La cuestión Por favor, fidget spinner, por favor, gracias Vamos a ir al tema porque para esto necesitamos como unos hacks O creo que directamente lo puedes ver, ¿vale? Si os fijáis aquí debajo del coche nuestro no hay absolutamente nada Pero si miramos aquí tenemos tres bloques de color verde, ¿vale? Tres bloquecitos de color verde ¿Por qué iban a poner bloquecitos de color verde? No lo sé, pero ahí tenemos tres bloquecitos de color verde Que básicamente estos bloquecitos podrían perfectamente esconder algún tipo de easter egg Alguna cosa extraña Lo que pasa es que para activarlos habrá que hacer algún tipo de movida Aquí tenemos la llave roja, que sí Como se petó el PC, chicos, pues tocó empezar nueva partida, ¿vale? Y luego tenemos esto de aquí que ha sido lo que he descubierto hoy, ¿vale? Mientras que estaba paseando Ojo Ojo que aquí hay tres bloques blancos flotando ¿Por qué cojones hay tres bloques flotando blancos debajo del vecino? O debajo del coche, ¿por qué? O sea, en nuestro coche nos ponen básicamente los tres cubitos verdes ahí Y en el coche del vecino tenemos tres bloques blanquecitos debajo de lo que viene a ser la parte del coche O sea, debajo del coche tres bloques blancos Que la verdad es que no veo que tengan ningún tipo de relación Porque el coche del vecino no se mueve en ningún momento Lo único que veo es que el vecino, a la hora de aparcar, ha estrellado el coche contra su propia valla Porque como ya estáis viendo está tumbada Mientras que la nuestra, pues oye, hemos conducido un poco mejor que el vecino, ¿vale? Esto no es lo único porque resulta que un suscriptor me estuvo comentando Lo de, eh, vecino, cuánto tiempo sin escucharte, eh, cuánto tiempo sin escucharte Me estuvo comentando que lo de los bloques de aquí tenían que ver con la parte de arriba Y es algo que quería comprobar aquí, ¿vale? Esto de aquí me dice, oye, estos botones, que aún no se sabe para qué funcionan Pero serán de algo Tienen que ver con los bloques de aquí arriba, ¿vale? O sea, eh, ¿dónde estoy ahora mismo? Vale, que me acabo de perder, estoy en todo el centro de la tierra, eh Ah, vale, esto es el tubito que va hacia arriba Genial Esto es lo que ya comprobamos de la parte del molino Y me decía que tenía que ver con los bloques estos de aquí, ¿ok? Vamos a comprobarlo en un segundo A ver, es que ya que estoy, pues miro diferentes partes Vale, esta es una zona de las que tampoco podíamos ir a ningún lado Aquí está el molino dando vueltas, todo lo que se pega ahí Y lo que yo busco está exactamente aquí La cuestión, chicos, es que si contamos bien Podemos visualizar como que aquí hay Uno, dos, tres, cuatro y cinco botones rojos Mientras que en la parte de abajo hay seis Pero esto ya os digo que son emails que me enviáis vosotros Para el tema Lo que me surge de duda es que Sí que había botones rojos En la parte de abajo hay botones verdes Hay botones azules, si no me equivoco En la parte del código Había O sea, si nos vamos al easter egg de aquí Que ahora seguramente se me va a petar la partida y todo Había un bloque, es que ahora no recuerdo los colores Creo que era también, a ver si puedo entrar Era por aquí abajo Por este lado Saltábamos por aquí Nos metíamos aquí dentro Luego, mira, voy a quitarme esto para entrar aquí Entramos ¡Ahí está! Vale, sí que sí que es de color blanco Vale, pues aquí hay algo O sea, estos serían cinco Tres Tres Cinco Tres Tres de aquí Y estos no sé si eran dos Cubos blancos Que es básicamente lo del código binario Pero mucha gente empezaba aquí a colocar cosas Para ver si funcionaba algo Yo incluso también coloqué algo Y la verdad es que no sirvió de absolutamente nada Pero lo curioso Es que, bueno, aparte de que estábamos en la conchinchina Porque esto no es algo que se vea lo normal Aparecemos aquí Y pues es como Es que no recuerdo tampoco la combinación de la página web Pero básicamente ahí es donde se encuentran Los cubos O sea, el número de cubos que hay referente a la A lo blanco, ¿no? Y esto es lo que generaría pues la combinación de Que apareció en la página web Que creo que era cinco Tres Dos Tres o algo así O cinco Cuatro Tres Dos Una movida así O cinco Cuatro Dos Tres Algo así funcionaba De hecho Las he perdido por si alguien se siente aburrido Y me quiere pasar de nuevo la combinación Pues estaría genial Sin más chicos Era básicamente para enseñaros esto Que oye Ya sabéis que me gusta tenerlo todo recopilado en el canal Y esto de encontrar aquí Tres cubiletes blancos Pues oye Siempre se agradece Sin más chicos Espero que os haya gustado mucho Sabéis que dejando vuestros Fuku likes me hagan un montón Que tenéis mis socias como Twitter Instagram y Facebook Y que hoy seguramente voy a estar por Twitch Así que os paséis por allí Y sin nada Que os quiero un montonazo Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fuku ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!